de cómo tomó esta noticia hoy, esta novedad. Está al frente del consulado de Paraguay, en Posadas. Hablamos del diplomático Rolando Agustín Goiburú. Le damos la bienvenida. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes. Indudablemente con una sonrisa amplia en el rostro por el acontecimiento tan importante de la apertura del puente después de tanto tiempo. Lo mismo pensamos y gracias que se haya abierto. Lamentablemente se tuvo esta situación previa de este tire y afloje de que el sábado finalmente se dio. ¿Cómo se proyecta ahora, a partir de ahora, esta comunicación entre Argentina y Paraguay? Sí, mire, en primer lugar yo quisiera acotar lo siguiente que me parece muy importante destacar en la colaboración, digamos, el empeño que le puso el señor gobernador Oscar Herrera Aguad en la solicitud para la apertura del puente. Esto desde que el canciller nacional, el doctor Euclides Acevedo, visitó la gobernación y el consulado en la ciudad de Posadas, un hecho histórico, dicho sea de paso, entre comillas, que visita un canciller nacional, un consulado de frontera, tuvimos nosotros la novedad de las palabras del propio gobernador en la cual él estaba haciendo las gestiones ante el gobierno nacional en Buenos Aires para la apertura de este puente. En su momento, en oportunidad que el canciller inclusive estuvo en Puerto Iguazú en el día de hoy, visitando y haciendo una reunión con cónsules de frontera, en la cual nosotros nos hemos encontrado en el transcurso del día, él hizo hincapié en justamente el trabajo en la solicitud realizada ante el Ejecutivo Nacional del gobernador Herrera Aguac, cuya intervención es muy importante y es destacable para la apertura de este puente. Después, justamente, quedó todo en manos de Nación. A eso se refería también el gobernador cuando dijo, hicimos lo posible, ya se va a abrir, pero ya agotamos, se agotó todas las instancias. Digamos, el gobernador hizo todo para que se pueda abrir, incluso el pedido, y por eso también tenemos esta apertura que no la tienen otros, porque otras provincias no la tienen. Exactamente, y eso justamente es lo que conversábamos anoche con el gobernador, ¿no es cierto?, el logro que él ha tenido en relación a esta apertura. No así en otras provincias que se está dilatando un poco más la apertura, como es, como ser las otras fronteras que tenemos en Paraguay con la República Argentina, que esperamos, y tenemos la esperanza de que en estos días también puedan reabrirse esos canales importantes de cruce de personas y de cruce de mercadería, camiones, y bueno, que continúen, digamos, las relaciones económicas que existen entre ambos países. Es muy importante que las demás provincias abran sus fronteras. ¿Para cuándo cree que se puede volver a lo que sería una normalidad, a lo que sería el 2019 de este cruce entre paraguayos, argentinos, y este cruce comercial? ¿Cree que va a ser pronto? No, mire, yo creo que esto va a ser en forma paulatina, esto va a requerir de la experiencia, que tengan especialmente las indicaciones sanitarias que requieren por este tema del COVID, y se va a ir regularizando con el tiempo, en forma paulatina, como les reitero, ¿verdad? No va a ser, digamos, de un día para otro un cruce que comience otra vez como lo era antes. La realidad es que han cambiado las situaciones, han cambiado muchísimas cosas, pasamos de una etapa de susto, de miedo muy grande, y bueno, ahora se abre una nueva modalidad de cruce en la cual todos debemos de mejorar, debemos de tratar de cuidarnos, y bueno, en fin, tratar de hacer bien las cosas a partir de ahora en relación a todo lo que acontece desde el punto de vista sanitario, mi estimado. Sí, los requisitos para cruzar, ¿cree que va a desalentar un poco el cruce, por ejemplo, el PCR? Sí, yo creo que en este momento, al haber un cupo de cruces en el puente San Roque González de Santa Cruz, de 800 personas, digamos que hace de que la gente se sienta todavía un poco restringida para ello, asimismo con las solicitudes que se realizan desde el punto de vista sanitario, ¿no es cierto? No nos olvidemos que esta es una prueba piloto que se realiza por dos o trece días hasta el primero de noviembre, en la cual la autoridad argentina han anunciado de que sí se abriría completamente la frontera. Lo que quiero destacar es que ya no va a ser como antes, indudablemente que no va a ser como antes debido a la experiencia que se tienen, especialmente en el cruce del puente San Roque González de Santa Cruz, antes había mucha venta de personas sobre el puente, había muchos accidentes sobre el viaducto, que hoy en día las autoridades, especialmente de seguridad, tratarán de cuidar ese tema y por lo tanto de organizar el cruce de algún modo que se haga lo más ágil posible el día de mañana y lo más seguro posible. Sí, igualmente cree que va a ser una reactivación del sector comercial de encarnación que tanto está necesitando también, sobre todo la parte comercial que estaba bastante... Por supuesto, nosotros hablamos de una reactivación comercial en la medida en que la situación económica así lo permita. No me olvides que en este momento, por ejemplo, conviene al ciudadano paraguayo ir a la República Argentina a hacer las compras, ya que los precios están realmente dos por uno más bajo que los precios y los costos que hay en el Paraguay. Entonces yo creo que más bien son ciudadanos paraguayos los que irían en el futuro, por decirte, el año que viene, por decirte a fin de año, a hacer compras a la República Argentina. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, de esta forma yo creo que hoy se celebra esta posibilidad que se tiene. Es un paso, es en forma gradual, insisto que usted lo reiteraba recién, vamos en forma paulatina con esto, pero es un paso que se ha dado. Muchísimas gracias. Así mismo, es un paso muy importante y se va a ir dando de forma paulatina lo que requiere de la paciencia del ciudadano que en este momento está empezando a forminar una nueva forma de cruce internacional por el puente San Roque González de Santa Cruz. Muchas gracias, nos vemos pronto, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. El diplomático Rolando Agustín Goiburú está al frente del consulado de Paraguay en Posadas, gracias también por su predisposición. Feliz, se le veía feliz porque decía, aunque ya se ha sido, no en la totalidad ahora, va a haber un antes y después también de la pandemia para el cruce fronterizo, pero la frontera abrió finalmente, reabrió el día de hoy, tuvo sus primeras personas que cruzaron desde las 9 de la mañana, un poco más aproximadamente, se tuvo esta reapertura. Es una prueba piloto, es un corredor seguro, turístico, con fines comerciales va a ser más adelante, pero recordemos que va a haber otro capítulo a partir del 1 de noviembre donde se espera más apertura.